Desde el año 2022, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, CIAT, tiene la competencia en la provincia del Guayas. Esta unidad ha ayudado a resolver centenares de casos desde su creación en 1993, y en la actualidad los procedimientos científicos y la tecnología con la que cuenta permiten una resolución eficiente ante siniestros de tránsito, donde la culpabilidad de los involucrados no queda clara a primera vista. El servicio que presta la unidad es Investigación de Accidentes de Tránsito, en donde realizamos lo que son pericias de reconocimiento del lugar, reconstrucciones, avalúo de daños materiales producto de los accidentes de tránsito. Durante 2021, en Guayaquil se registraron 4.220 accidentes de tránsito, dejando 182 víctimas mortales. Ya en el año 2022, la cantidad de accidentes disminuyó a 4.182, pero la cifra de fallecidos se incrementó a 234. De allí que la intervención de la unidad de accidentología tiene la misión de proporcionar a los tribunales informes técnicos acerca de las causas que generan los accidentes. En la mayoría de los accidentes de tránsito, los conductores abandonan y resultan a veces personas con lesiones graves o incluso muertas. Por lo que nosotros, pues, acudimos al lugar y procedimos inmediatamente a lo que es realizar la explotación del vehículo para obtener huellas, indicios, de pronto filamentos pilosos, todo lo que nos ayude a identificar al conductor. Dentro del kit de implementos científicos, la unidad de accidentología cuenta con polvos volcánicos y magnéticos, que son aplicados a superficies lisas que a la hora de un accidente son esenciales para determinar la identidad de los ocupantes de un automotor. Son procedimientos científicos criminalísticos como es la fijación de huellas, la fijación y obtención de ADN a través de hisopados. Pero no todo se centra en la investigación, pues la unidad de accidentología también trabaja en prevención, ya que esta es la forma más efectiva de reducir el índice de siniestros. Porque siempre es mejor prevenir que lamentar, entonces estamos nosotros dando charlas, talleres a las unidades educativas. Hola, hola, yo soy Paquito, tu amigo de la Policía Nacional, recordándote que estoy con mis compañeritos del CIA, de la Policía Nacional, recordándote, amiguito, que al momento que vayas a conducir, utilices el cinturón de seguridad, no sobrepases el límite de seguridad, recuérdate que si tú te cuidas, nosotros nos cuidamos. ¡Chao, chao, chao! Para UCSG Noticias, Eder Cheme.